En febrero, los peruanos vamos a unirnos más con los descuentos de Febrero Viajero. Yo, Arequipa, voy primero y probaré un rocoto relleno espero. Yo, madre del río, prefiero, porque siempre quise ser un aventurero. Yo soy recontra fiestero y en Cusco, brindaré en quero. Conocerle Titicaca quiero, para pasear en Totoro. O en velero. Disfrutaré con mi dinero, este febrero carnavalero. Tú también prepárate para unirnos más y conocer todo el Perú. Ingresa a turismoperu.info y aprovecha los descuentos de Febrero Viajero. From Perú.